Tú quieres que me comida y solo verte me altera ¿Qué cosas tiene la vida? No presumas de cegato, ni de no haber roto Nunca un plato, no te vendas tan barato Que estás vigente por embuste y desacato Tú quieres que me comida y solo verte me altera ¿Qué cosas tiene la vida? Vives del uso y disfrute y entre tanto vas tomando apuntes Para cuando te pregunten, estás resuelto No hay un Dios que te compute y aunque tienes el bolsillo infecto No hay materia que te inmute Como este de frenillo, encaje de bolillo No parece tan sencillo sacarle al lodo brillo Como el rey de Fiequillo Como el rey de Fiequillo No parece tan sencillo sacarle al lodo brillo Más difícil todavía confundir la noche con el día No me cuentes agonía Sencillamente, esta vez ya no hay tu tía Porque estoy de fiequillo Porque estoy de pie hasta lo indecente Harto de tus milguerías Tú quieres que me comida Y solo verte me altera ¿Qué cosas tiene la vida?